Hola chingos soy Lesslie y que creen es día de dramas y ya que últimamente me he enamorado muchísimo de Park Seo Joon el día de hoy les hablaré de cinco de sus mejores dramas que definitivamente tienen que ver comenzando por el segundo drama que vi de él y en el que tristemente no es el protagonista pero el trama del drama y su actuación están increíbles su personaje se llama Orion y el drama es Hyomi Hyomi y habla sobre Cha Do Hyun quien después de pasar por varios traumas comenzó a sufrir de trastorno de personalidad para superar este trastorno busca la ayuda de una residente de primer año en psiquiatría llamada Orijin ella tiene un hermano gemelo llamado Orion un escritor muy famoso que se oculta bajo el seudónimo Omega del que nadie conoce solo su familia y es que él guarda varios secretos secretos que incluye en sus libros y que involucran a Cha Do Hyun a su familia y a un incidente del pasado el siguiente drama es uno en el que trabaja junto a su compañera de Kyomi Hyomi Hwang Jang Un y en el cual también sale Simon de Super Junior este se llama She Was Pretty el drama habla sobre Kim Hye Jin y Ji Sung Joon dos amigos muy diferentes ella era la chica más bonita de su escuela y él un chico muy poco atractivo él termina enamorándose de ella y le declara su amor sin embargo tiene un problema y se va al extranjero mientras que la familia de Kim Hye Jin se va a la quiebra 15 años después Song Joon regresa a Corea pero ahora los roles han cambiado él ahora es muy guapo y exitoso y ella todo lo contrario cuando él le pide que se vean avergonzada por su apariencia Hye Jin le pide a su amiga que se haga pasar por ella sin embargo todo se complica cuando Hye Jin es transferida al departamento del que Song Joon está encargado qué pasará cuando ambos se encuentren y Song Joon descubra la verdad tienen que ver el drama para averiguarlo continuamos con un drama que me encantó y es que aparte de tener escenas muy graciosas y muy románticas tiene unos mensajes de vida que me ayudaron muchísimo este drama es Fight For My Way y habla sobre cuatro mejores amigos que luchan por alcanzar sus sueños a pesar de lo lejos que se ven Ko Dong Man es un ex jugador de Taekwondo quien abandonó su sueño y ahora tiene un empleo común y corriente mientras que su mejor amiga Choe Ara es una chica que trabaja en el punto de información de una tienda departamental sin embargo ella sueña con ser una presentadora de televisión pero por falta de dinero no ha podido cumplir ese sueño ambos se apoyan se protegen y luchan para poder cumplir sus sueños a su lado tienen a sus dos mejores amigos Kim Joon Man y Bexol y una pareja de novios que lleva seis años juntos sin embargo su relación se ve afectada cuando una nueva empleada llega a la compañía de Kim Joon Man será que estos cuatro fantásticos podrán tener un final feliz antes de continuar quiero recordarles que tengo abierto mi segundo giveaway así que si quieren ganar algunos cosméticos coreanos vayan a participar ahora sí continuemos si les encanta el romance tanto como a mí el siguiente drama les fascinará y es que la historia y las escenas harán que sus corazones hagan dogun 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 les hablo de what's wrong with secretary Kim Lee Jung Jung es el vicepresidente de una compañía él tiene una apariencia y habilidades perfectas durante los últimos nueve años él ha tenido a su lado a la secretaria Kim Mi So sin embargo cuando ella decide renunciar a su trabajo él se da cuenta que la necesita y que lo que siente por ella va más allá de un cariño de jefe a empleada por lo que comienza a hacer todo lo que está en tus manos para que ella no abandone su trabajo durante este tiempo ellos descubren que hay algo más que los une desde su infancia el siguiente es su drama más reciente y tiene una historia que los dejará con la boca abierta este se llama y tuvo un class este drama está basado en un webtoon y habla sobre park 0 y el hijo de un director ejecutivo de una empresa de restaurantes que se ve involucrado en una pelea con jean gun su el hijo del jefe de su padre y es así como comienza a tener una mala relación con la familia yang tras la muerte de su padre nuevamente tiene una pelea con gun su y es por esta pelea que termina en la cárcel durante este tiempo comienza a planear su venganza contra el grupo yang por lo que al salir de la cárcel abre su propio restaurante llamado dan bam y junto a sus amigos y su talentosa manager luchará para alcanzar el éxito y así poder vencer al grupo yang sin embargo tendrá que enfrentarse a muchos obstáculos para poder alcanzar el éxito y ahí los tienen chingos cinco de los mejores dramas de park soju que tienen que ver aunque quiero mencionarles otros tres dramas de él que creo que también les gustarán la verdad dos de ellos no los he visto pero están en mi lista de dramas que tengo que ver y estos son a which is love el cual fue el primer drama que protagonizó y habla de una historia de amor entre una mujer de 39 años y un chico de 25 ambos con varias heridas por amores del pasado y para drama histórico en el que park soju interpreta a sunwoo un chico que vive una vida sin remordimientos y libre como un pájaro y por último el drama que sí he visto y en el que park soju hizo su debut en el mundo de los dramas y se llama dream high 2 drama en el que park soju interpreta así bu drama que la verdad a muchos no les gusta sin embargo a mí sí me gustó así que yo sí se los recomiendo en fin ahí están dramas del talentosísimo park soju que tienen que ver y ustedes chingos cuáles han visto cuáles dramas de él piensan ver platiquenme en los comentarios si les gustó el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y asegurarse de tener la campanita de notificaciones encendida para que no supieran de ningún vídeo nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista chingos bye